Ya entiendo. Todos ustedes entrenaron dos años para liquidarme. Y ahora aquí estoy. Uff, oh, es excitante, ¿no es así? Aquí está lo que tanto que quieres. Vamos, ¿qué es lo que estás esperando? Aquí estoy frente a ti. Anda, atrévete a hacer el primer movimiento. Vamos, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Permiso? O tal vez quieras un incentivo. Bien, yo te ayudaré un poco. ¿Qué pasa? ¿No bastó? Voy a hacerlo de nuevo. Hazlo, Reinhardt, hazlo. Vamos. ¿Necesitas instructivo? Mátalo ya. ¡Hazlo, vamos! Acábalo. Ahora tienes un explosivo en la parte trasera de tu cabeza. Nitrato de plata. Espero que nadie vuelva a meterse conmigo. Tengo el detonador aquí. Y tú, si te atreves a mirarme mal. ¡No! Desde ahora seremos una unidad. Recibirán órdenes solo de mí. ¿Alguna duda? Bien. Si quieren al cazador, rastreen a la presa. Estaremos en los lugares donde los vampiros se congregan. Bancos de sangre, refugios. Vamos a empezar. Bueno, ustedes dicen. La casa del dolor. ¿Y la entrada? No veo ningún símbolo. Ni rastro de vampiros. Por ti cambiamos nuestros hábitos y nuestro sistema... de seguridad. Intenta con esto. Genial. 38, 45 y calibre 9 milímetros. Todas con cápsulas en la punta, llenas de nitrato de plata y extracto de ajo. Esta arma, súper veloz, lanza puntas de plata a 6 mil pies por segundo. Como no les gusta la luz solar, cambiamos la mira láser por una de rayos ultravioleta. Si la abren, proyectará una luz. Con el filtro, no hay problema. Blaze, mira esto. Hay jeringas neumáticas en todo el sistema. Todas están llenas con un anticoagulante llamado EDTA. Una carga podría reventar a tu blanco como un globo. Y luego se recarga automáticamente. Bien. Ya es hora. Vámonos. No pasarás por uno de los otros. ¡Maldición! Me importa un combino. Él tiene razón. Mira, ¿por qué no te colocas allá arriba para cubrirnos? Los malditos invencibles son los que dan las órdenes, ¿eh? Genial. Mantén tranquilo al viejo o lo haremos por ti. No me provoques, idiota.